Un sábado más en antena, salta la cuarentena, tu condena mi colmena, cómeme la Voy a acabar mi propio hoyo en un bar de maratón, el diablo con whisky barato Me mato y yo mismo me ahorcado y caigo al infierno en picado Y cago en Dios, cual ha sido mi pecado, me han echado Resucito tal cual, he sido poco puntual a mi cadena perpetua, espiritual Mi cuerpo aterriza en una realidad podrida, quiero escapar, necesito polen, busco al vida La droga prohibida que vida nos da Se aproxima la muerte y yo sé que mi actitud será la fuente de la eterna juventud Muerte estás viuda, buscas pareja, la saco a bailar y susurro en su oreja Déjame vivir un poco más Ha llegado tu hora, no tengas miedo, esta vez mi destino es el cielo Allí murió mi inocencia, se adelanta la ciencia, en el cielo hay violencia Así vi y descubrí, porque brillan las estrellas Es el hombre bueno que brilla por su ausencia Amigo, vas por el mal camino Ay, lo bueno es que no estoy contigo, amigo Que sin razón, como si pudieras oír mi corazón Amigo, vas por el mal camino Ay, lo bueno es que no estoy contigo, amigo Que sin razón, como si pudieras oír mi corazón Son los cunucos de rap Pervertidos de smoking Patías de oporosis en tu pelvis Llámalo feeling Un tontín Actúas como un zombi Tú y todos tus compis Vais a beber mi olín como bebéis Whisky, bitch ¿Sois gente sin complejos? ¿Y os asustáis de veros? Modesto, te molesto No quieres ser el mejor ¿Por qué no puedes? Dices siempre yo soy Porque nadie te dice tú eres Más tonto que un judío nazi No sé de qué te ríes Así La hipocresía es así Mira a ver de quién te fías Mira a ver con quién, cómo y dónde haces las cosas Porque siempre el más cercano es el que te ata a las hojas Hoy en día Cualquier necio confunde valor y precio No supastes el aprecio Tu vida será trezo Justos eunucos del rap ¿Con qué cojones hablas? Mucha imagen, pocos huevos Tu estilo son cábalas Ábalas Lo que haces solo con palabras ¿Y fardas? El prestigio se labra Eres tempestad Chivieto Es la hora Amigo, vas por el mal camino Hay uno bueno Es que no estoy contigo, amigo Que sin casa Como si pudiera Soy mi corazón Amigo, vas por el mal camino Hay uno bueno Es que no estoy contigo, amigo Que sin casa Como si pudiera Soy mi corazón A que huelen las nubes Que es el amor verdadero Que no hace falta que te vea Para saber que te quiero Las nubes huelen a azufre Y el humo de la urbe Que no pudre el cielo Quiero saber por qué Te dan miedo los muertos Los ruidos no pegan tiros Los vivos andan sueltos Si sigo siendo así No me pierdo en el tiempo Enloquecí en pos del talento Talento Soy distinto Y mi instinto es lo que siento Lleno De sentimiento Que no se ahogó de algún modo En el lodo del pensamiento Pues si mañana no despierto Fui por el buen camino Pero por el más intenso ¿Cómo? Te miras al espejo Sin tener un cuerpo ¿Cómo delirás? Vas a acabar siendo un cuervo ¿Cómo vas a volar bajo? Buscando Las tentaciones ¿Vas a acabar? De la iglesia De los cojones harto ¿Cómo compartir con tus vatos? ¿Cómo vas a acabar durmiendo bajo un cartón? ¿Cómo vas a ser un dragón? Y escupir fuego a un micro ¿Cómo con un piloto vas a matar a un ministro? ¿Cómo vas a ser explícito? ¿Cómo vas a acabar con todo? Siendo líquido La líbido de Dios dividió todo Si eres tímido y vivido Divino tesoro El miedo me dio el decoro Y por eso ahora cuando me exploro lloro Doble pensamiento, sentimiento, incluso Pienso incluso que soy un iluso Piso confuso, abusón, aviso El corazón es un preso que me gana un pulso Recluso inconcluso De un amor sin pausa El miedo es impulso La soledad causa insumiso Al paraíso que piso Increíble, aquí son audibles Mis paredes invisibles Amigo, vas por el mal camino Ay, no bueno es que no estoy contigo Amigo, que sin razón Como si pudieras oír mi corazón Amigo, vas por el mal camino Ay, no bueno es que no estoy contigo Amigo, que sin razón Como si pudieras oír mi corazón Amigo, vas por el mal camino Ay, no bueno es que no estoy contigo Amigo, que sin razón Como si pudieras oír mi corazón Amigo, vas por el mal camino Ay, no bueno es que no estoy contigo Amigo, que sin razón Como si pudieras oír mi corazón Amigo, vas por el mal camino 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 Amigo, vas por el mal camino